Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tanto bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían lo importante Son las que más invadí mi mente al recordarte Aunque le pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte